Bueno, a partir de este lunes, primero de noviembre, abrimos el nuevo plazo de inscripciones a las becas del Fondo de Solidaridad, como todos los años. El periodo arranca, como les decía, este lunes y termina el 28 de febrero, pero nosotros siempre invitamos a los estudiantes a que comiencen las inscripciones en la primera etapa para que se pueda dar el tiempo para el estudio y tener la resolución a tiempo. ¿Quiénes se pueden presentar? Bueno, las becas nuestras están destinadas a los estudiantes de la Universidad de la República, de la UTEC y el nivel terciario de la UTU. Nada, todos los estudiantes, ya sea que están hoy en día en la universidad, pueden solicitar este apoyo, o también los estudiantes que están terminando el bachillerato y van a ingresar a la universidad del año que viene. ¿Cómo sé si me puedo postular a esta beca? Bueno, la beca en realidad, como te decía, es destinada a estudiantes de la Universidad de la República. Hay algunas limitaciones con respecto a la edad, pero en realidad lo que se hace principalmente es un estudio socioeconómico para ver la vulnerabilidad del estudiante, ya que están destinadas a los estudiantes de bajos recursos que necesitan de un apoyo económico para cursar la carrera terciaria. ¿Cuál es el objetivo de esta beca? ¿Qué tiene como el espíritu para que la gente pueda intentarlo? Bueno, la beca primero que nada es una beca de apoyo económico, que son 9.700 pesos más o menos este año y se ajusta por BPC, o sea que va a ser un poco más el año que viene. Es un apoyo mensual que reciben los estudiantes y que lo pueden renovar durante toda la carrera. ¿Para qué? Justamente para que los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación terciaria y bueno, el sistema sí contribuye a la inclusión y a la equidad en el sistema educativo. ¿Puedo renovar esta beca tomando en cuenta que tengo que tener una escolaridad determinada? Sí, el tema de la escolaridad es algo importante a tener en cuenta porque no se pide para los estudiantes de bachillerato, pero sí se pide y se exige una escolaridad para los estudiantes que ya están en el nivel terciario, ya sea que la sacan por primera vez o que van a renovar la beca. Pero la exigencia anda en un 40% de avance en la escolaridad general y anual. ¿Ha ido un aumento a la solicitud de este tipo de becas? Sí, 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 hay un aumento en realidad desde el inicio de la creación del sistema hasta ahora, hay un aumento constante en la demanda y también en las becas que está otorgando el fondo. Este año, por ejemplo, tenemos 9.771 becarios que estudian gracias al apoyo del fondo y este número siempre ha venido en aumento, así que nada, hay un crecimiento siempre constante. ¿Podemos discriminar lo Montevideo interior y por género? Bueno, con respecto al tema de Montevideo y el interior, hay una cosa que es muy importante destacar y resaltar para los estudiantes, de que las becas están destinadas a jóvenes de todo el país, tanto de Montevideo como del interior, y a su vez es para estudiar en cualquier departamento del Uruguay, incluso si la persona vive y estudia en el mismo lugar. Así que la parte geográfica no es ninguna limitante, sino que son becas de alcance nacional. ¿Se acercan más mujeres que hombres? Sí, 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 actualmente, tanto igual que los porcentajes de la universidad, tenemos un mayor porcentaje de becas que se otorgan para mujeres, y bueno, también tenemos un mayor porcentaje de becas que se otorgan para departamentos del interior, porque muchas veces son las personas que se mueven, pero en realidad las becas son para todo el Uruguay. ¿Dónde tienen que ir los estudiantes interesados para escribirse en la beca? Bueno, a los interesados les pedimos que entren al portal de estudiantes, que es becas.fondodesolidaridad.edu.uy, que primero se informen bien, que lean toda la información, los criterios y demás, y después toda la postulación se realiza en ese mismo portal, en la sección de autogestión, con un usuario y una contraseña, van a completar lo que es una declaración jurada. Todo el proceso es en línea, sin necesidad de venir a la oficina, así que nada, la invitación es a todos los jóvenes que se informen y que ingresen a nuestra página y que se enteren de este apoyo que es destinado para ellos. ¿Cuánto tiempo demora la selección? Bueno, en realidad, como te decía, lo importante es que comiencen tanto la solicitud por primera vez o la renovación, los primeros días, o sea, en el periodo de noviembre, para que puedan tener a tiempo el pago de la beca. En el caso de las renovaciones, es a partir de marzo que se empieza a pagar, y en el caso de la primera vez, es a partir de mayo.